La noche de este lunes, el presidente Daniel Ortega apareció en cadena nacional autoproclamándose ganador de unos comicios sin credibilidad ni reconocimiento internacional. Pero además lanzó un discurso de odio contra los líderes de la oposición que están en la cárcel, acusándolos de hijos de perra del imperialismo yanqui y amenazando con expatriarlos. Familiares de presos políticos rechazaron este virulento ataque que deshumaniza a quienes permanecen en las cárceles por razones políticas. Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, hablaron con nosotros sobre este último ataque y la demanda de liberación de los reos de conciencia. Gracias, Berta y Victoria, por esta entrevista. ¿Qué sintieron al escuchar al presidente Ortega la noche del 8 de noviembre cuando atacó a los presos políticos, entre ellos sus esposos y los llamó hijos de perra del imperio? Sentimos una fuerte indignación y un repudio ante esas palabras de odio hacia nuestros esposos y el resto de presos políticos. Nuestros esposos y el resto de presos políticos son hijos de Nicaragua, ya que por eso están encarcelados, por defender a su patria, por querer democracia, por querer libertad y por querer que los nicaragüenses vivamos en dignidad y libertad. Además de indignación, estamos muy preocupadas con esas palabras de odio, por las repercusiones que pueden tener en nuestros familiares. Estas personas que son inocentes están en una celda siendo torturados y estas palabras de odio pueden agravar más la situación grave en que se encuentra y deteriorar más su calidad de vida. Una de las cosas que más nos preocupa es ver a un mandatario de un Estado referirse con esas palabras de migrantes a personas quitándoles su dignidad y además sintiéndose con la potestad de decidir si un ciudadano nicaragüense tiene el derecho de una patria o no. Y eso nos preocupa mucho. Y es por eso que estamos elevando nuestras voces, Cindy, para decirle tanto a los nicaragüenses como a la comunidad internacional que la liberación de los presos políticos tiene que ser una condición que todos debemos exigir. Estamos hablando de vidas de más de 170 personas que están injustamente encarceladas y que parecen ser que están siendo utilizadas por el régimen para seguir logrando su cometido. Precisamente Berta Ortega calificó a los reos de conciencia como vendepatrias y los amenazó con expatriarlos a los Estados Unidos. ¿Cómo interpretan ustedes esta amenaza? ¿Va a intentar Ortega acaso una negociación o una expulsión? Es difícil poder descifrar claramente lo que Daniel Ortega y su régimen está a punto de hacer. ¿Verdad? Hemos visto que muchas veces ellos anuncian a través de sus medios oficialistas estas acciones ridículas en contra del pueblo nicaragüense. Pero en ese sentido, Cindy, cualquier tipo de comentario es nada más una especulación. Pero claramente lo que sí podemos ver es una frustración de parte de Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos sus fanáticos sandinistas. Una frustración ante el rechazo de la gran mayoría de los nicaragüenses en esta farsa electoral. Y eso es algo que quedó demostrado y es algo que nosotras como esposas de presos políticos y personas que estamos demandando respeto a los derechos humanos podemos ver y celebramos en Nicaragua porque valientemente se tomó la decisión de desenmascararles con esta farsa. Victoria, ¿cuál es la posición de ustedes y sus esposos, los precandidatos presidenciales presos, de que Ortega pretenda usarlos como rehenes o como monedas de canje? ¿Cómo lograr la libertad de los presos? Nuestros esposos están ahí, como te decía anteriormente, porque son personas que creen en una transición democrática en Nicaragua, que han luchado todos estos años para lograr este cambio pacífico. Nuestros esposos no son fichas de cambio, son seres humanos que están siendo torturados al igual que el resto de presos políticos en esas celdas y no vamos a aceptar que lo usen de esa manera. Lo que exigimos los familiares de los presos políticos es su liberación inmediata e incondicional. Estas personas que están ahí adentro son torturadas al igual que nosotros los familiares que estamos aquí afuera. Berta, ¿vos cómo valorás que se puede alcanzar esa liberación de los presos políticos? Desde adentro de Nicaragua todos sabemos que no existe posibilidad alguna para que una ciudadanía activa logre ejercer presión para lograr estas demandas. Sabemos que cualquier persona que quiere criticar al régimen y demandar sus derechos puede ir a la cárcel o incluso ser asesinada. Así que hemos visto una gran alternativa desde la comunidad internacional y los diferentes mecanismos que existen para poder ejercer presión y demostrarle al régimen de Daniel Ortega que no puede seguir actuando pensando que tienen impunidad. Y es por eso que consideramos que estos mecanismos que están disponibles pueden ayudarnos a demandar la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la democracia y de nuestros derechos, que es lo más importante. Nicaragua está secuestrada. Nicaragua está controlada por un régimen que lo único que pretende es quedarse en el poder. Y es por eso que las acciones de la comunidad internacional son más urgentes que nunca. Victoria, pero existe el apoyo nacional, el respaldo hacia ustedes como familiares en esa demanda de la liberación inmediata de los detenidos por razones políticas? Sí, la solidaridad está y el compromiso que nos han manifestado las personas con que nos reunimos y con quien hablamos existe. Ahora ese compromiso, ¿verdad? Lo que necesitamos es que se concreten acciones que en conjunto los países ejerzan sobre el régimen para que éste de una vez y de una manera inmediata libere a los presos políticos. Estas personas que están ahí, como te decía, son esposos, son padres, son hijos, son hermanos. Esas personas están sufriendo. La vez pasada yo te decía que estaban con hambre. Ahora ya tenemos un mes otra vez de no saber de ellos. O sea, están incomunicados. La comunicación en el tiempo es tortura ante la ley internacional. Nosotros exigimos, además de su liberación, exigimos las visitas regulares y exigimos también que los vean sus abogados. Ellos ahorita están en indefensión total porque los juicios fueron suspendidos y los presos políticos ahorita están en una detención indefinida. Precisamente ustedes también demandan la anulación de esos juicios. ¿Qué se sabe hasta hoy de cómo avanza ese proceso? ¿Qué le dicen las autoridades judiciales? Ortega, la noche del 8 de noviembre, básicamente también estableció un juicio sobre la culpabilidad de los detenidos. Lo que hemos visto es una clara violación al debido proceso y lo que todos sabemos, una falta de Estado de Derecho en Nicaragua. Los juicios de nuestros familiares se están cometiendo de forma arbitraria, rompiendo tanto las leyes nacionales como internacionales y están siendo acusados por leyes ilegítimas que fueron creadas desde una asamblea nacional controlada por el régimen y una Corte Suprema de Justicia que lo único que hace es seguir las órdenes del dictador. Y sabemos que las personas que están siendo procesadas son personas que lo único que han hecho es ejercer su derecho ciudadano, es buscar una Nicaragua mejor, es demandar la libertad para los nicaragüenses. Por lo tanto, esos juicios son ilegales y son ilegítimos. Y por lo tanto, nosotros como familiares seguimos demandando y seguimos exigiendo el no reconocimiento también de estos juicios y la libertad incondicional de nuestros familiares. Victoria, ¿por qué les preocupa este ataque desde la máxima autoridad en el país hacia sus familiares? ¿Qué es lo que ustedes temen? No, preocupa porque las condiciones que viven estas personas, nuestros familiares, seres humanos dentro de estas celdas, no son las condiciones en que puede vivir ningún ser humano de una manera digna. Yo te comentaba la vez pasada, como te dije, lo del hambre. No sabemos después de un mes cómo se encuentran. Y después de estas violentas acusaciones, de estas palabras llenas de odio, no sabemos cómo están respondiendo las personas dentro de las cárceles. Mi cuñada, por ejemplo, en la última visita me dijo a mí, yo tengo más de 30 años de conocer a mi esposo. Y me dijo, si vos lo ves entrar en una puerta, no lo reconoces por lo delgado que está y por lo pálido. Juan Lorenzo Holman está perdiendo la visión de un ojo. José Palé ha estado en numeradas ocasiones en hospitales. Mauricio Díaz dicen que tiene una condición sumamente delicada. Y así te puedo nombrar muchos casos de nuestros familiares. Todos están en peligro, todos están duras y son inocentes y no tienen por qué estar en estas condiciones intrahumanas. También, Cindy, te quería comentar que estamos sumamente preocupadas como mujeres por la condición que están sufriendo las mujeres en las celdas. En el caso de Tamara, ha estado totalmente incomunicada por cinco meses. Solo ha visto a las personas que la interrogan y las personas que le pasan la comida. A la Margarita Vigilta tan delgada que dicen que sus lentes se le caen y así el resto de ellas. Así que esto es una cosa, una situación sumamente delicada, sumamente grave y sumamente urgente para que los ojos se pongan en Nicaragua sobre un país secuestrado, un país silenciado, un país oprimido y un país donde no hay derechos. Berta, ustedes actualmente se encuentran en Washington. ¿Nos podrías contar de qué se trata esta visita que están haciendo en conjunto Victoria y vos sobre la situación y la condición de los presos políticos? Venimos a Washington para unirnos a los cientos de nicaragüenses que salieron en una marcha este pasado 7 de noviembre. Estuvimos ahí participando con la comunidad nicaragüense. Estuvimos también presentes en la misa que dio Monseñor Silvio José Báez. Y esa era parte de nuestra intención, de unirnos a la comunidad y en una sola voz demandar la libertad por Nicaragua y la de los presos políticos. Además, hemos tenido una serie de reuniones con diferentes tomadores de decisión, tanto de la administración del presidente Biden como de otros países. particularmente síndico mucho interés sobre lo que ocurrirá en esta reunión de cancilleres de la OEA. Creo que va a ser un momento muy importante. Y hemos visto que cuando estos tomadores de decisión escuchan nuestros testimonios, ponen rostro a esos números de presos políticos, realmente comprenden mejor la gravedad de la situación en la que se está viviendo y creo que se asumen mayor compromiso. Y es por eso que estamos aquí contando nuestra historia, contando la historia de las familias, de los más de 170 presos políticos, los que viven los exiliados nicaragüenses en diferentes países, lo que está ocurriendo también con la represión dentro de Nicaragua. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.